¿Sabe el patrón? ¿Sabe que en esta ocasión de una chica jornada, cuando acaba la jornada, si cumplí y de contento, le puse el alma, el acento y el corazón, con ustedes hoy, Carlos Pobreón, gracias señor Intendente, autoridades, suerte Domingo Lidero, y los falladores entre nosotros, hallador, liquidado, Tabito Carlos. Gracias por la bienvenida, Gaucho, Carlitos, Paulión, hoy que en este barco de greu, se vive de una adicción, y siento que mi bandera, en este barco se ensalva, con el celeste del cielo, y el blanco que hay en sus almas, y aquí están los falladores, soñando, y se refleja, en un nuevo aniversario que el pago de greu, se te deja. Gracias, Carlitos, Paulión, mira, Carlitos, pa' el día, nacerá la poesía del fondo, del corazón. Mira, Carlitos, Raúl, y na' silo, no es necesario, ahora como el solario, un tronso birra a cantarte, y también para desearte un feliz aniversario. Mis señores, y los decidimos con un aplauso, Los locales, los locales, los locales, el fortino, por allá, añales, añales, nuestro amigo, el tarabatero, un día, un viejo carbonero, por ahí, con tantos amigos, dijeron que debemos tener un fortino, y estos muchachos lo siguen, vamos muchachos de estar, viene el avantero argentino, alguien chilino, que hace poquitos días, hermano, se le iba el papá de esta vida, y el peor está entre nosotros, gracias por estar en la noche, muchísimas gracias a él. Aquí está el norte, Cristian Genco, bandera bonaerense, el amigo Franco, y así, alguien más conocido por el hueso, y tantos de ellos, destinando para el EU, comanda Juansi, un gusto que quité con nosotros, ahí viene, la bandera, la bandera digital, delante de la ONG, de la Vila, sí, señores, ¿cuál es el torrentino, con su y que venga?